Bueno, pues vamos a dar comienzo a esta mesa, vamos a intentar ser puntuales para acabar a la hora prevista. La verdad, me han pedido hacer una breve introducción de lo que vamos a hablar. Hemos escuchado esta mañana los problemas del invierno demográfico. Yo soy secretario general de la Confederación Europea de Familias Numerosas, director de la Federación Española de Familias Numerosas y conozco perfectamente, en fin, cuál es el discurso que estamos vendiendo ahora mismo para que se hagan medidas de protección a las familias numerosas. Y ahora es fácil porque cuando tenemos todo un mundo occidental cuyo sistema de bienestar está basado en el reemplazo de las generaciones, está claro que tanto la sanidad, las pensiones, la educación, si no tenemos nacimientos y si a esos niños, ese capital humano que tenemos entre manos, no le damos una buena educación, una buena atención, nuestras sociedades van a tener cada vez más dificultades para poder mantenerse y poder salir adelante. Por eso es muy interesante, también teniendo el Congreso aquí en España, poder escuchar ya no solo desde la perspectiva europea, sino como son el panel que tenemos aquí desde la perspectiva de otros continentes. Tenemos desde la visión un poco en Estados Unidos, en Australia, en Oceanía, en la visión africana y también desde Canadá, un poco que son países que están sufriendo quizá también ese mismo invierno demográfico, pero que en algunos casos nos pueden aportar soluciones, ideas que ahí están trabajando y que a nosotros nos pueden ayudar muchísimo. Pienso que la política familiar, ahora vamos a intentar tratar la política social familiar, tiene gran importancia la familia y la acción social. Pensemos que cuando la familia no actúa es cuando el Estado tiene que destinar recursos al llamado gasto social, cuando la familia no consigue educar llega al fracaso escolar, cuando la familia no consigue atender adecuadamente a los niños llega a la violencia muchas veces, la inadaptación social y también las rupturas familiares que son consecuencia, pues muchas veces de tantos problemas que hay que afrontar con más gasto social. Pero además la política familiar, bueno, pues tiene gran importancia también, pero es muy difícil de poner en marcha porque es cara, hay que destinar muchos recursos, los efectos son a medio y largo plazo, es decir, que un político muchas veces le va a costar hacer política familiar porque los resultados no los se van a ver antes de las próximas elecciones y luego sobre todo tenemos un debate ideológico que muchas veces, sobre todo en España, frena que esas políticas familiares puedan desarrollarse.